Amigos de TPK Noticias, el proceso electoral ya llegó, ya está aquí, y con el afán de brindarles un mejor servicio informativo, a partir de este 4 de abril, TPK Noticias les presenta su nuevo horario, los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 9 de la noche. Acompáñenos.